Bueno, estamos hablando con distintos proveedores a nivel nacional y a nivel provincial que han ofrecido apoyo para sacar a Mendoza de esta gran crisis fiscal, de salud, de seguridad que tenemos y vamos a necesitar el apoyo de toda esa gente con muy buena fe, de esos verdaderos proveedores del Estado que han apoyado siempre al Estado y que a pesar de tener grandes deudas con ellos nos van a acompañar para darnos un tiempo suficiente para ordenar la provincia. Vamos a ayudar a que Mendoza consiga el financiamiento necesario para pagar el aguinaldo y el salario de diciembre y si eso no alcanza vamos a usar los otros instrumentos que tenemos del Estado Nacional, el adelanto de coparticipación o el uso también de los ATN del Ministerio del Interior. Vamos a hacer todo lo posible por antes de Navidad, pero la prioridad hoy es poner en marcha Mendoza, es pagar los sueldos, es regularizarlo con los municipios para que paguen los sueldos, es pagarle a los proveedores para que haya servicios básicos, esa es la prioridad de Mendoza, no una ley de presupuesto. En consecuencia nos vamos a sentar con los gobernadores el día 12, ya tenemos una fecha, el día 12 antes del mediodía, a conversar sobre cómo nos ponemos de acuerdo en ordenar este descalabro del federalismo a la Argentina. Nunca, nunca la Argentina fue tan unitaria como en estos años y entre todos, el presidente de la Nación, los gobernadores y los intendentes tenemos que construir un país federal. Ya no tenemos excusas, no podemos seguir pateando la pelota para adelante. A partir del 10 de diciembre empieza la discusión, el diálogo con todos los gobernadores para tener un nuevo marco de federalismo fiscal responsable en la Argentina. Cornejo es gobernador de una de las provincias más importantes de la Argentina, tiene mucho para decir, mucho para contribuir a esta discusión y estamos seguros que esa contribución va a ser constructiva.